Gracias por continuar con nosotros. En estos momentos vamos a platicar sobre cómo combatir y definir la ignorancia financiera, un tema que sin duda alguna afecta a una muy buena proporción de los mexicanos. La cultura financiera en este país rara vez ha sido algo instrumentado. Hemos visto cómo sistemáticamente ha ido creciendo la cartera vencida en créditos del consumo, en créditos empresariales, en créditos de vivienda, etc. Realmente algo que adolece la sociedad mexicana ha sido hábitos realmente convincentes, hábitos que podían instrumentarse de manera positiva en cuestiones financieras. Aquí en nuestro país me parece algo importantísimo que para generaciones futuras se les pueda brindar esta clase de estudios. Se hablaba por ahí que aquí la legislatura iba a incluir en la Ley General de Educación del Estado una parte en la cual la educación financiera fuera obligatoria. Vamos a ver si esto se materializa. Y bueno, para platicar un poquito más del tema, ya tenemos en la línea telefónica a Raúl Martínez Solares, el CEO de Fondo Ahorro Educativo. Raúl, muy buenas noches. Te saluda Roberto Monroy. ¿Cuál es tu diagnóstico de cómo está la ignorancia financiera, esta falta de educación en la materia entre la sociedad mexicana? Gracias Roberto. Gracias por la oportunidad de platicar con tu audiencia. Déjame comentarte muy rápidamente. En general estamos muy mal. Pero yo sé que es mal de muchos consuelos de tontos, pero es un problema mundial. Tendemos a veces a pensar que la ignorancia en ciertos temas muy concretos como es el tema financiero es privativo de la sociedad mexicana, pero este es un tema que por lo menos la última década se ha discutido abiertamente y muy frecuentemente en temas académicos, en temas de política pública alrededor del mundo. Porque las implicaciones que tiene la falta de conocimiento, pero sobre todo la falta de hábitos financieros muy puntuales de parte de la población, tiene implicaciones muy graves para el futuro de la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Raúl? Te saluda Claudio García. Gracias Claudio. ¿Qué hacer? Mira la gente cuando escucha finanzas se asusta y todos los días las manejamos porque todos los días tenemos que comprar, cobramos, gastamos, nos metemos al mercado, etc. ¿Cómo hacer para que la gente entienda y deje de tener miedo a esta palabra y meterse y inmiscuirse más en las situaciones del ámbito financiero? ¿Qué hacer? Bueno, primero déjame decirte lo siguiente. Efectivamente la mayoría de nosotros, incluso quienes decimos que sabemos del tema, tenemos de entrada una cierta reticencia a abordar estos temas porque efectivamente tienen un componente muy técnico, muy complejo. Pero la realidad es que los temas centrales que todos debemos conocer, los que son cruciales y vitales para entender las implicaciones de una decisión financiera o económica en nuestra vida, no son tan complejos. Y hay estudios que se han realizado en distintas partes del mundo que lo que tratan es decir y estudiar es qué necesitamos mínimamente saber de temas financieros para no ser, valga lo fuerte de la aseveración, ignorantes financieramente y en ese sentido estar en mejores condiciones para enfrentar los temas y las decisiones que comprometen nuestro patrimonio y nuestro futuro. Eso es por un lado. Y ahora te comentaré en un momento cuáles son estos temas que los académicos y las investigaciones muy profundas que han hecho alrededor del mundo determinan que son los más importantes. Pero al mismo tiempo está un tema no solo del conocimiento sino de la práctica. Yo cuando hablo de este tema ocupo un ejemplo un poco simplón, si me lo permite, pero es como si yo agarro a un grupo de personas y las pongo durante un año a hablarles y enseñarles libros, videocassettes, videos y audios de natación. Eso no los va a convertir a ninguno de ellos en Michael Ferns. La única posibilidad es que ese conocimiento que yo les dé lo tengan aparejado con una práctica cotidiana y consistente real que entonces traduzca ese conocimiento abstracto en una práctica específica que los lleva a mejores hábitos. ¿Y por qué lo destaco así? Porque somos muchas las personas que aún teniendo conocimientos financieros mínimos o incluso muy profundos, no tomamos las acciones que debemos de tomar para que ese conocimiento se traduzca en una mejor calidad de vida financiera, en una mejor planeación de nuestras finanzas personales y familiares, en mejores decisiones de compra o de contratación de crédito. Y a la larga, aún teniendo el conocimiento financiero, tomamos decisiones que comprometan nuestra vida y la de nuestra familia. Raúl, en tu opinión esto tendría que ser, pues, educado o, por así decirlo, desde una temprana edad. ¿Tú crees que a los niños desde la primaria, tal vez la secundaria, esto es algo que se les tendría que enseñar o todavía sería una edad demasiado corta? No, yo soy un convencido, como bien señalas, de que estos temas deben ser abordados a la mayor temprana edad que se pueda. Desafortunadamente, ahí sí, en sociedades como las latinas o la nuestra, había todo un tabú alrededor de no hablarles a los niños de los temas económicos, de hablarles de las finanzas de las familias, con esta idea de que los temas de dinero son temas que son de los adultos, no hay que preocupar a los niños o no hay que involucrarlos porque no entienden. Pero la realidad es que, en primera, sí entienden si lo sabemos explicar. En segunda, si los explicamos a muy temprana edad, les van a hacer temas familiares y, por lo tanto, no les van a dar tanto miedo cuando vayan creciendo. Y, en tercera, porque el hecho de que los expongamos, eso los hace más sensibles a una vida que hoy llevamos, que no es igual a la que llevaron tus padres o los míos o incluso la que llevamos nosotros. Hoy, el entorno económico es cada vez más complejo, es cada vez más volátil. La dimensión de los retos que los niños actuales van a enfrentar en términos económicos o laborales en los siguientes años es mucho, mucho más compleja de la que hemos enfrentado generaciones anteriores. Entre mejor los preparemos y les anticipemos esta información, estarán mejores condiciones para ellos mismos ladrar su futuro financiero. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Yo, por ejemplo, una de las cosas que recomiendo con niños cuando están pequeños que apenas empiezan a aprender a sumar en la escuela, es conviértelo en un juego, todos vamos al supermercado o al mercado, dales una calculadora de juguete y diles que te ayuden en el proceso de ir en el supermercado a ir llevando la cuenta de las cosas, ir llevándote, sumándote cuánto vas a pagar de cuenta al final. Lo conviertes en un juego, le puedes comprar un dulce al final si es que se acerca en un rango aceptable a lo que se está consumiendo en esta ocasión en las compras, y lo estás en primera dándole una práctica matemática, que los estudios a nivel internacional demuestran que la gente que va desarrollando conocimientos y habilidades matemáticas es mejor para temas financieros y es mejor para tomar en general cualquier decisión. Y en segunda lo vas exponiendo a los temas de los precios. Como grandes, es muy frecuente como adultos, es muy frecuente que vas al supermercado, haces tus compras, y con mayor o menor complejidad, dependiendo de tu nivel de ingreso, empiezas a comprar un poco sin ton y son, sin hacer una comparación adecuada de qué es lo que más te conviene, qué es lo que realmente gastas. Este tipo de prácticas tan triviales que pueden empezar como un juego son muy importantes para ir creando una visión en el futuro. Otro tema, en México se estilaba más, hoy muchas familias ya no lo estilan, pero el hecho de darte lo que se llamaba el domingo, si tú a un niño lo expones a decirle, tú tienes una cantidad, por muy pequeña que sea recursos, para comprarte pueden ser desde dulces o lo que sea, lo estás empezando a dar a una dinámica de administración de recursos, y lo puedes hacer desde muy temprana edad. Asociado a este tema, hay una práctica que también se recomienda, y es que le digas al niño, yo te doy la cantidad que sea, le puedes decir te doy 10 pesos a la semana, pero si tú en esta semana, y sistemáticamente de esos 10 pesos ahorras 5, dentro de un mes, lo que tú hayas juntado, yo te lo duplico, y ese, digamos, rendimiento que estás obteniendo por no gastarte tu dinero, te está generando un premio que te permite comprar mayores costos, y esa es una manera muy empírica, muy práctica, de que se entienda el concepto de rendimiento por una inversión, y es algo tan sencillo como que si yo no me gasto mi dinero hoy, por guardarlo, y guardarlo en un tiempo largo, voy a obtener un premio, y ese premio me va a dar un beneficio, y es algo que los psicólogos le llaman la postergación de la gratificación. Si enseñamos a los niños, que es un tema muy importante y también muy estudiado, a que si tú detienes esa obtención de una satisfacción de corto plazo a través de comprarlo ahorita, para guardarlo, podrás obtener una gratificación mayor en el futuro, siempre y cuando seas disciplinado, y guardes estos recursos. Esas son algunas de las cosas que podemos empezar a hacer, además de que como ya contaban ustedes, es muy importante que los temas de educación financiera se formalicen dentro de la currícula académica que nuestros hijos llevan en las escuelas desde muy temprana edad. Sí, tienes toda la razón en esa parte de las prácticas del ahorro, y estar diciendo, bueno, el rendimiento, vamos, la tasa de interés, los conceptos hasta del crédito, bueno, está bien te presto, pero tienes que pagar bajo estas condiciones, ahí mismo en la casa van construyendo todo este conocimiento. En alguna época en las instituciones se dieron, hace muchos años, en unas planillas del ahorro, del ahorro nacional, una cosa así, los bonos del ahorro, los bonos del ahorro, se costaban 20 centavos, 15, no recuerdo, y los ibas juntando y tenías varias, y al cabo del tiempo, bueno, pues quizás al año o dos años, pues ya tenías cierta cantidad ahí que tú la habías ido ahorrando, eso te favorecía, y muchas veces el maestro te enseñaba a decir, a ver, ¿cuántas planillas tienes? Pues tanto, ¿cuánto equivale? 100 pesos, bueno, 100 pesos o 10 pesos, te van a dar tanto, y a ver, cálculame el interés, o sea, empezabas a aprender un poco de esto, esto se ha perdido, ¿por qué crees que se ha perdido? Por una extraña visión de prioridades que tenemos en general en el país en muchos temas, en ocasiones se nos olvida que hay conocimientos básicos, se decía, un tema muy importante que está muy estudiado, es que las sociedades donde los niños tienen sólidos conocimientos matemáticos, ese conocimiento matemático no solo les sirve para temas matemáticos, ayuda a desarrollar un pensamiento lógico, y ese pensamiento lógico te ayuda a tomar decisiones de toda naturaleza a lo largo de tu vida, hay muchos estudios que lo demuestran, donde personas que tienen ese pensamiento abstracto matemático muy temprana edad, de más grandes son capaces de enfrentar crisis personales, por ejemplo, de una mejor manera, porque son capaces de racionalizar más los problemas, priorizarlos, ponerlos en su justa dimensión, y abordarlos y resolverlos en su caso. Cuando tú no tienes un pensamiento lógico, se tiene que desarrollar esto en el tiempo, es muy difícil que entiendas la dimensión de los problemas, y además hay un tema ahí un poco complejo, hay muchos estudios que demuestran algo que aparentemente es muy evidente, pero que está ya muy comprobado científicamente, y es que cuando tú enfrentas una dificultad económica, ese proceso de enfrentar la dificultad económica, digamos que te atrofia tu capacidad de decisión. Entonces, si tú eres regular decidiendo, y enfrentas una condición de contingencia económica, en ese momento es como si te cerraran los circuitos, y tu capacidad de decisión se disminuye a la mitad, y las decisiones que tomas son todavía más irracionales de las que hubieras tomado antes de la coyuntura, digamos, de desafío económico o financiero que presentes. Entonces, enfrentar a las escuelas es un tema muy importante, hoy que se han discutido mucho los temas de reforma educativa, es un tema que se ha dejado de lado, y a nivel mundial es un tema que se está retomando mucho. Países, recientemente tuve la oportunidad de presidir una mesa de trabajo en un simposio que se dio organizado por una agrupación internacional que se dedica a hablar de temas de soberanía financiera de los niños a nivel mundial, que son un poco dotados de conocimientos. Vi lo que se está haciendo en otros países, y se están haciendo cosas muy interesantes a través de juegos, de aplicaciones electrónicas, de juegos en computadora, que permiten que los niños interactúen jugando, y siguiendo el modelo de un juego les permite aprender muy rápidamente los temas. Tú sueltas hoy a un niño y le das una consola a los cuatro años y lo ves en un iPad o en un iPod jugando mejor de lo que uno juega la primera vez que tuvo en las manos un dispositivo de esta naturaleza. Hay que aprovechar los recursos tecnológicos, pero sobre todo hay que tener una decisión política y estratégica de largo plazo que permita que los niños estén recibiendo la mejor educación que nosotros no recibimos, y en cierto sentido ya somos en parte una generación que perdimos oportunidades precisamente por obtener conocimientos financieros. Raúl, ya por último preguntarte, ¿con la reforma financiera dislumbras un mejor panorama para los mexicanos y su relación con estas instituciones? ¿O seguiremos viendo incrementarse las tasas de morosidad, etcétera? ¿Cómo percibes esto? Mira, yo diría que el tema tiene varias dimensiones. A nivel normativo es un avance, pero le faltan cosas. ¿Cuál es la realidad? Hoy a nivel mundial se están haciendo muchas cosas para mejorar los instrumentos financieros que le acerquen a las personas, vehículos que les permitan ahorrar. Hay una tendencia a nivel mundial, es un tema que yo conozco bastante, que es lo que se llama la economía conductual, que es utilizar lo que sabemos de la conducta de las personas para orientarlas a que tomen mejores decisiones económicas y financieras. Este tema no está cubierto, no se están creando los incentivos para que las instituciones financieras establezcamos procedimientos que nos hagan más accesibles para la población. La realidad es que en muchos casos se han creado reglas que son incluso más complejas. Y lo que hace un consumidor cuando se enfrenta a reglas complejas es no tomar decisión, eso por un lado. Por el otro, no creo todavía que nos falta un poco para avanzar en el sentido de profundidad de bancarización que se requiere en este país. México, siendo una de las economías más grandes del mundo, tiene un nivel de penetración bancaria en todo el país muy inferior a lo que se tiene en países de mucho menor tamaño en América Latina y en el resto del mundo. Esto te habla de que no hemos desarrollado instituciones financieras sólidas que estén accesibles para la población de todo nivel de ingresos. Porque aquí un tema que quisiera destacar es que con frecuencia la razón más rápida que damos para decir que la gente no ahorra es decir que no tenemos dinero, que hay sectores que tienen poco dinero. Y hay experiencia internacional que demuestra que evidentemente, aunque sí es una justificación, puedes crear mecanismos que permitan que dentro de tu nivel de ingreso bajo, empieces a crear un patrimonio que te ayude a enfrentar la del futuro o las condiciones del futuro que pueda enfrentar tu familia y tú en términos económicos y financieros. Entonces, creo que es un avance, pero hay más cosas que hacer. Y creo también que es un asunto de responsabilidad integral de nosotros como individuos y fundamentalmente hacia nuestros hijos. Empezar a tomar las propias decisiones. Es un poco, si me permiten, la comparación con hablar del tema de la obesidad en el país. Pues sí hay un problema de la industria, sí hay un problema de la comida chatarra, pero pues nadie nos pone una pistola para que nos vayamos y nos atragantemos de hamburguesas. Es un asunto de disciplina personal, es un asunto de inculcar a nuestros hijos lo que es adecuado hacer en términos de tu salud y en este caso de tu salud financiera. Es un asunto de tomar el control de ciertas decisiones de manera personal. Si me permiten muy rápidamente decirles, mostrarles un ejemplo de cómo operan estos temas conductuales. En la India se hizo un experimento donde se buscaron grupos de trabajadores de la construcción que son de muy bajo nivel de ingresos. Y se les propuso que ahorraran una proporción de su sueldo. En muchos de ellos, la proporción que les estaban a ahorrar era 3, 4%. Y semanalmente se les entregaba su sueldo y se les decía, ¿quieres ahorrar lo que dijiste o no? La mayoría decía no, porque pues no tengo posibilidad de ahorrar. Y básicamente lo que se hizo en este experimento conductual fue utilizar un grupo de control donde se decía lo mismo, pero ya se le daba el dinero dividido. Le decían, este sobre es lo que dijiste que te ibas a llevar, este es lo que dijiste que ibas a ahorrar. Si te lo quieres llevar lo que pensaste a ahorrar, tienes que romper el sobre y te lo llevas. El truco es que la portada del sobre era una foto de su familia. Entonces, para ponerlo así de brusco, tenía que enfrente de sus compañeros la decisión que había necesitado de ahorrar por su familia, rechazarla rompiendo la foto de su familia para llevarse el dinero. En este caso, la tasa de ahorro se incrementó como el 30%. Eso es a lo que me refiero cuando hay mecanismos conductuales que pueden apoyarnos a las personas a que en entornos complejos financieramente vayamos poco a poco tomando las decisiones que nos convienen a nosotros y a nuestras familias para el futuro. Pues Raúl, muchísimas gracias por esta interesantísima charla que tuviste aquí con nosotros en A Detalle. Raúl Martínez Solares, CEO de Fondo de Ahorro Educativo. Que pasen una excelente noche y esperamos poder contar con tu participación nuevamente. Te los agradezco y les pongo a discusión tuya y de mi auditorio, de mi cuenta en Twitter, que es arroba martínezsolares para cualquier consulta que me quieran hacer estoy para servirles.